Comenzamos la pregunta de aplicación En esta pregunta es importante leer el enunciado con cuidado Nos da una expresión que representa la ecuación de la utilidad En realidad es un polinomio Es un polinomio escrito como U de X igual a una expresión, un polinomio cuadrático en X Y luego nos piden la ganancia cuando se invierte 60.000 dólares en publicidad Acá es importante notar lo siguiente X viene dado en miles de dólares X es la cantidad de dinero invertido pero en miles de dólares Por lo tanto cuando me indican que se invierte 60.000 dólares en publicidad Dado que X está en miles de dólares En consecuencia el valor que tenemos que usar Es simplemente X igual a 60 Porque X ya viene dado en miles de dólares Al escribir X igual a 60 significa 60.000 dólares Lo cual coincide con el dato de la pregunta Es un error habitual que algunos traten de reemplazar X igual a 60.000 Lo cual no estaría de acuerdo con el enunciado Bien, si tenemos X igual a 60.000 lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la expresión de la utilidad Entonces lo que vamos a calcular es el polinomio U evaluado en el número 60 U evaluado en 60 igual Entonces lo que hacemos es en toda esta expresión donde está X se reemplaza por 60 Eso se puede hacer directamente O también podemos hacer uso de nuestra calculadora Si hacemos uso de la calculadora La tecla que nos va a hacer de mucha utilidad es Calc Solo necesitamos escribir Menos 0,0625X al cuadrado Más 10,5X menos 80 Y con esta tecla decirle que reemplace el valor de 60 Cuando hacemos eso en la calculadora Hágalo cada uno El valor que se obtiene es 325 Bien, como toda pregunta de aplicación es importante interpretar este resultado A mí me dicen que esto me da la utilidad Pero acá en la primera línea podemos notar Que la utilidad anual es dada en millones de dólares Quiere decir que todo valor obtenido en la utilidad Debe ser interpretado como una cantidad 100 millones de dólares En consecuencia la utilidad es 325 millones de dólares Finalmente podemos escribir Como respuesta La siguiente expresión Respuesta La utilidad O en este caso para ser más precisos La ganancia Porque eso es lo que pide en la pregunta Recuerden que la ganancia es el término que usaremos Cuando la utilidad es positiva La ganancia anual es 325 millones de dólares En consecuencia el problema ha terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!